¿Sabías que el Teatro Romano de Cádiz es el más antiguo de la península ibérica? ¿Y que es el segundo más grande después del de Córdoba? ¿Quieres saber más del Teatro Romano de Cádiz? ¡Ven conmigo! Cádiz se asienta sobre dos islas, separadas por un canal de mar que fue cegándose Desde su fundación por los fenicios, con el nombre de Gadir, y especialmente en época romana, con el nombre de Gades la ciudad se convirtió en un enclave de extraordinaria importancia comercial En la mayor de las islas, llamada Cotinusa, el financiero gaditano Balbo el Menor construyó la Neápolis, o Ciudad Nueva, al más puro estilo de Roma y en ella, nuestro Teatro Romano La ciudad fue abandonada hasta la llegada de los árabes que utilizaron los materiales del teatro para construir castillos y murallas y edificaron su vivienda sobre el teatro por lo que éste desapareció, quedando oculto bajo dichas construcciones En 1980, en un proyecto encaminado en contrarrestos del Castillo de la Villa, desaparecido en el siglo XVIII, un grupo de arqueólogos localizó una galería anular lo que permitió concluir que se había producido el hallazgo del Teatro Romano de Cádiz Tras varias campañas de excavación que se extendieron durante más de diez años se ha podido sacar a la luz parte de la grada del teatro y de dicha galería de distribución de público aunque siguen bajo los edificios restos correspondientes a la escena y probablemente al pórtico posterior El Centro de Recepción de Visitantes del Teatro Romano de Cádiz abrió al público en 2015 Vamos a conocerlo un poco más En el Centro de Recepción de Visitantes del Teatro Romano de Cádiz a través de paneles, maquetas y un audiovisual se cuenta su historia, cómo fue construido, cuál era su uso y cómo se abandonó hasta quedar perdido También se habla sobre la familia de los Balbo y su influencia en Roma Desde el año 2016 es posible acceder a través del Centro de Recepción de Visitantes del Teatro Romano de Cádiz a esta impresionante galería de distribución de público Vamos a recorrerla A través del Centro de Recepción de Visitantes puede accederse a la impresionante galería del teatro que en origen tenía 90 metros, de los que pueden actualmente recorrerse 70 A través de uno de sus vomitorios es posible acceder a la grada reconstruida y tener una visión completa de los restos conservados de este teatro Esperamos verte muy pronto en el enclave arqueológico Teatro Romano de Cádiz